Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendido un león sean eternos los laureles que supimos conseguir Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado. Yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien, a mis semejantes. Esa cita, esa frase, es del médico rural, naturalista, escritor y filántropo Don Esteban Laureano Maradona. Ese Maradona que valía la pena y que lamentablemente la sociedad argentina, en su mayoría, no toda, se ha encargado de tapar, de olvidar. Bueno, hoy acá lo vamos a recordar, en Héroes Argentinos. De pequeña estatura, pero colosal dimensión ética, el doctor Maradona pasó 53 años en una remota localidad de Formosa, ejerciendo desinteresadamente la medicina. Su vida fue un ejemplo de lucha y altruismo. Ayudó a comunidades indígenas enteras y renunció a todo tipo de honorario y premio material. Vivió con épica humildad y colaboró con su dinero y con su tiempo con aquellos que más lo necesitaban. A pesar, claro, de que podría haber tenido una cómoda vida ciudadana, gracias a sus estudios y a la clase social a la que pertenecía. Un poeta de su ciudad natal, Esperanza, le dedicó en vida unas estrofas que, como reconocimiento popular, recorrieron la región. Sea Quichua, Tova u Ona, la tribu no importa mucho, la caridad llegó al indio por manos de Maradona. Pero él, él prefería contarlo con su proverbial modestia. Así viví muy sobriamente 53 años en la selva, hasta que el cuerpo me dijo basta. Un día, un día me sentí morir y me empecé a despedir de los indios, con una mezcla de orgullo y felicidad, porque ya se vestían, se ponían zapatos y eran instruidos. Creo que no hice ninguna otra cosa más que cumplir con mi deber. Pero esta historia tiene un inicio, y ese inicio comienza en Esperanza. Doctor Dios, Doctor Cataplasma, Doctorcito Esteban, o el médico de los pobres, como le dijeron durante toda su vida en la selva, nació en la ciudad santafecina de Esperanza, el 4 de julio de 1895. Fue uno de los 14 hijos del matrimonio compuesto por el maestro, periodista, productor rural y político, Gualdino Maradona, y la estanciera Petrona de la Encarnación Villalba. Maradona descendía, por parte de su madre, de una familia gallega, los Fernández Maradona. Llegada desde Chile, en la época colonial, a poco de fundarse San Juan, donde finalmente se erradicaron y dieron figuras de talla histórica. Sus padres vivían en barrancas, donde Esteban pasó su infancia, a orillas del río Coronda. Su padre era maestro en la estancia de Los Aromos. Allí, el chico aprendió, jugando, a vivir en el monte, a cazar y a pescar. Cursó sus estudios primarios y secundarios repartiéndose entre Santa Fe y Buenos Aires, hasta que en 1928 se graduó con el diploma de honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, donde fue discípulo del doctor Bernardo Hussein. Hussein, para aquellos que no saben, es otra eminencia, es otro héroe de nuestra patria. En 1947 fue galardonado con el Premio Nobel en Medicina. Pero esa es otra historia que hoy no vamos a contar. Sigamos con Maradona. Luego de recibirse en la UBA, Maradona se trasladó a Resistencia, a Chaco, donde además de ejercer la medicina, se dedicó al periodismo en el diario La Voz y a realizar exploraciones y estudios de botánica en la isla Cerrito Argentino. El 6 de septiembre de 1930, cuando la revolución encabezada por el general José Félix Uriburu y apoyada por el nefasto Juan Domingo Perón, derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, Esteban, aunque no era yrigoyenista, asumió como ciudadano defender la democracia y el gobierno constitucional pronunciando fogosos discursos en las plazas públicas. Pero, como siempre pasa, perseguido más tarde por el régimen militar, Maradona partió hacia el Paraguay. Donde comenzaba la Guerra del Chaco, esa guerra que se libró desde 1932 hasta 1935 entre Bolivia y Paraguay por el control de la región del Chaco Boreal. Con apenas una valijita de cartón que contenía su ropa, un revólver 38 y su diploma de médico como todo equipaje, lo tomaron como camillero en el Hospital Naval, donde en tres años llegó a ser director. Atendiendo en esa etapa a cientos de soldados de ambos bandos. Por entonces, Maradona conoció a la que sería el único amor de su vida, Aurora Evaldi. Una jovencita de 20 años, descendiente de irlandeses y sobrina del presidente paraguayo. Ya comprometidos, el romance estaba llamado a ser fugaz. Esteban nunca más volvió a noviar y regresó a la Argentina con su duelo a cuestas. Y ahora vamos a ver cómo el destino nos tiene, a veces, ya marcado el camino. A esto lo podríamos titular el hombre que perdió el tren. El 9 de julio de 1935, el destino de Esteban Maradona quedó sellado. El médico, que acababa de cumplir sus 40 años, viajaba en tren hacia Tucumán para visitar a su hermano, por entonces intendente de San Miguel. Pero la vieja locomotora no pudo seguir más y tuvo que detenerse en Formosa, en la localidad de Estanislao del Campo, para realizar un transbordo de pasajeros. Y muy cerca de ahí, de donde se paró el tren, una parturienta se debatía entre la vida y la muerte. Y hacia allí fue el doctor, a pedido del esposo de esta, un desesperado empleado ferroviario. Maradona logró salvar a la madre y a su bebita. Pero cuando regresó a la estación, el nuevo tren no lo había esperado. Encontró, en cambio, una multitud de enfermos pidiendo por favor que los atendiera. Y ya nunca más pudo irse. El próximo tren pasaría a los tres o cuatro días y en ese intervalo la gente de un lugar y de los campos vecinos acudió a hacerse asistir por el doctor. Y todos le pidieron insistentemente que se quedara, ya que no había ningún médico en muchas leguas a la redonda. Recordaba Maradona, había que tomar una decisión y la tomé, quedarme donde me necesitaban. Y me quedé 53 años de mi vida. Maradona se estableció en Estanislado del Campo, entonces el paraje Huaycurri, un villorrio formoseño sin agua corriente, gas, luz o teléfono. A poco de vivir allí, el doctor Maradona vio aparecer a los aborígenes de las cercanías en los que se encontraban tobas y pílagas. Llegaban de cuando en cuando como espectros en fugas, miserables, desnutridos y enfermos a los comercios y viviendas de los límites del poblado, ofreciendo canjear plumas de avestruces, arcos, flechas y otras artesanías por alguna ropa o alimento que necesitaban. El corazón de Maradona se conmovió y latió con ellos, con su dolor y su desemparo, y se transformó en un compromiso asumido como obligación moral de hacer algo por ellos desde entonces y durante toda su vida. Y acá podríamos empezar a hablar del doctorcito de Dios, porque acá, en esta parte, entre montes y tolderías, se escribió el capítulo más admirable de este hombre de extraordinaria riqueza y fuerza espiritual volcada en amor a su prójimo más necesitado. Su labor no se circunscribió sólo a la asistencia sanitaria, convivió con ellos, se interiorizó de las múltiples necesidades que padecían y trató de ayudarlos también en todos los aspectos que pudo. Por todo esto, los indios lo terminaron llamando Plochnak, que significa doctor de Dios en Pílaga. Durante más de medio siglo el doctor Maradona curó leprosos, chagásicos, atendió baleados y engangrenados. Fue partero a la luz de la luna y pediatra sin agua corriente. Creó una escuela, enseñó, y jamás aceptó que le pagaran por sus servicios. Con el oxígeno del aire y el agua que viene del cielo me basta, no tengo motivos de queja, repetía el gran doctor Maradona. Sin otro adorno que su gran sencillez, el doctor Maradona narró siempre aquel instante en que perdió el tren y que no sólo cambió su vida, porque no sólo había cambiado su vida, sino que mejoró para siempre la de miles de habitantes de las selvas de Formosa y de Chaco. Y que alcanzó a indios, tobas, matacos, mocovíes y pilagás, a criollos y a inmigrantes. No fue poco, ¿eh? Logró erradicar de ese olvidado rincón del país los flagelos de la lepra y el mal de Chagas, la tuberculosis, el cólera, el paludismo y hasta la sífilis. La sífilis, una enfermedad que el doctor Maradona entendía como el mal aportado por la civilización, a la que por eso llamaba sifilización, para lograr sus objetivos junto a lo que podía y cómo podía de la ciencia médica traída de la Universidad de Buenos Aires, sus propios y extensos estudios como naturalista, su ingenio y su creatividad y trabajó con métodos y remedios caseros, escribiendo su propia versión del sanitarismo cuando enseñó a sus queridos indios a fabricar ladrillos, a edificar sus casas y a cuidar su salud. Reunido a unos 400 naturales, Maradona fundó con estos una colonia aborigen a la que bautizó Juan Bautista Alverdi. Y otra vez vuelve a resonar el nombre del querido Juan Bautista Alverdi porque Alverdi es recordado y es tenido presente solo por los grandes hombres, mientras que los populistas, las ratas, tratan de ocultarlo a Juan Bautista Alverdi. Eso quiero que quede bien en claro. Dicha colonia y que fue oficializada en 1948, en ella también fue maestro de escuela. Maradona era además un apasionado de las ciencias naturales, inspirado por la riqueza natural del monte formoseño. Escribió una veintena de libros, la mayoría inéditos, sobre etnografía, lingüística, mitología indígena, dendrología, zoología, botánica, leprología, historia, sociología y topografía. A Maradona varias veces le ofrecieron cargos públicos, pero nunca los aceptó. Y ya llegando al final, hablemos del ejemplo de humildad del doctor Maradona. Como hemos visto, Maradona le escapaba a los honores. Hasta que en 1981 lo distinguieron con el premio al médico rural y boamericano, que iba acompañado de una importante suma de dinero. Rechazó a esta de plano y en el mismo acto de la entrega logró que ese fondo se destinara a becas para estudiantes que aspiraban a ser médicos rurales. Cuando ya era anciano, el gobierno nacional quiso destinarle una pensión vitalicia, pero tampoco aceptó. Su norma inquebrantable de conducta rezaba, todo para los demás, nada para mí. Hoy Maradona sería señalado como ¡Mirá que Gil! ¡Mirá que Gil! Por la viveza criolla argentina que tanto nos ha inundado y tanto daño nos ha hecho. Y ese Maradona, ese Maradona que vos no conocías, no tenías idea que existía, fue tres veces propuesto para el premio Nobel de la Paz. Obtuvo el Diploma de Honor Internacional de Medicina para la Paz desde las Naciones Unidas y fue declarado ciudadano ilustre de Rosario, ciudad en la que vivió sus últimos años junto a su familia. Pero el doctor Maradona aseguraba, yo nunca pensé en ser profesor ni científico ni mucho menos ilustre como andan diciendo por ahí. Los periodistas me hacen propaganda, pero yo soy un médico del monte que es menos aún que un médico de barrio. El doctor Esteban Laureano Maradona falleció en Rosario el sábado 14 de enero de 1995, seis meses antes de cumplir los cien años. Cierta vez Maradona escribió vuelvo con las manos vacías todo lo he dado luz de las estrellas para alumbrar el camino mi corazón humilde se lo ofrecí al destino regreso pobre de amor de ensueños y de esperanzas una carga de lágrimas solo he traído un dolor puro y santo como un niño dormido. Y así pasó otro héroe argentino el Maradona ese Maradona que hoy necesitamos ese Maradona gigante el que salvó y educó pero que el populismo se dedicó a borrarlo de nuestra historia pero que el populismo se dedicó a borrarlo de nuestra historia porque el populismo nos quiere ignorantes estúpidos y despreciando nuestra patria algún día muchos de los que están del otro lado lo van a entender nuestro trabajo cuál es contarle contarle a las generaciones venideras que hubo un Maradona un Maradona que valió la pena si no creyera la locura de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pabura si no creyera la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que agenció si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera si no creyera en mi silencio que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera un amasijo hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores resplandores que lucesitas montadas para escena que cosa fuera corazón que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva un eternizador de dioses de gas júbilo hervido con trapo y lentejuela que cosa fuera corazón que cosa fuera que cosa fuera que cosa fuera que cómo fuera si se acuerdan de nuevo Gracias.